Para agradecer la lealtad de nuestra afición, reiterarle nuestro agradecimiento, pedirle el apoyo a toda nuestra afición para este nuevo cuerpo técnico en esta nueva etapa que hoy inicia. Es muy importante para la búsqueda de esos logros que deberán ser siempre el compromiso de esta institución. Ahora sí paso la palabra, Luis. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre del club de fútbol Monterrey, nos da mucho gusto estar en esta oportunidad para dar la bienvenida de manera oficial a Antonio Mohamed, quien a partir de este momento del día de hoy asume la dirección técnica del equipo de los rayados. Como director técnico, Tony se inició hace aproximadamente 12 años en el Zacatepec. En Argentina consiguió el campeonato de la primera B nacional, logrando con ello el ascenso a la primera división con el huracán. En 2010 fue campeón de la Copa Sudamericana con el Independiente de Avellaneda. Durante sus 12 años como entrenador en México ha dirigido a Morelia, Querétaro, Veracruz, Tijuana y América. Siendo campeón con Tijuana en el año 2012 y siendo campeón con el Club América en diciembre del 2014. Actualmente, Tony es hoy el técnico campeón del fútbol mexicano. Tenemos certeza que con la llegada de Mohamed a nuestra institución será de gran importancia para retomar el camino de los resultados que todos los rayados, tanto como los aficionados, como los que trabajamos en el club, deseamos y buscamos. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la directiva por esta posibilidad de cumplirme el sueño de estar en este club, tanto a mi familia como a personas que les agradezco esta posibilidad. Era un sueño que tenía pendiente y bueno, estoy emocionado porque lo puedo cumplir, así que espero entregar algunas cuentas al fin del camino. Y nada más, compromiso total de parte de todo el cuerpo técnico y dedicarnos a trabajar, que es lo que mejor sabemos hacer. Muchas gracias. Gracias. Por favor, antes de empezar con las preguntas y respuestas, podemos entregarle a la playera al señor Mohamed. Por favor. Cuatro o seis, por favor. Ahí están los Smart Man. Ese es el. Ese es él Mike. Y ahora también... ¿Están los techos que nos parecen que estar en el caballo? ¡Elastos al medio! ¡Están queriendo! ¡A toi parentheses! Por favor. ¡Al medio, General! ¿No asustes? Mira el nuevo. Gracias. Muchas gracias. En esta ocasión, las preguntas les suplicamos, las hagan en este momento. La sesión de mano a mano que solemos tener no va a ser posible atender en este momento porque hay una práctica que atender enseguida. Entonces, las estaremos realizando en su debido oportunidad. Avisaremos en el transcurso de la semana. Vamos a empezar por acá. Señor, la señora Ojo Camel, estamos en vivo para la televisión de Monterrey. Francisco Zamora, bienvenido. Primero que nada, ¿cómo escribes en este momento que llegan en tu carrera? ¿Por qué ese deseo siempre que el deber de ir a Monterrey? Bueno, primero que nada, Monterrey es un equipo con mucha historia, un equipo en el cual me ha tocado jugar. Mi familia, tengo familia viviendo aquí, tengo muchos amigos. Mi hijo era la mascota del equipo, entonces eso es un anhelo que me quedó siempre pendiente, regresar al club, pasaron 15 años y bueno, ya vengo en otra etapa de mi vida, mucho más maduro, con muchas cosas vividas y con una responsabilidad mucho más importante de ser un entrenador del equipo que de jugador. Así que la ilusión que tengo es la misma ilusión que tiene los directivos y toda la gente de recuperar la mística ganadora del equipo. Está en un lapso que los resultados no se dieron, no todo lo que se hizo es malo, al contrario, hay que fortalecer lo que se viene haciendo y trabajar. Eso es lo que vinimos. ¿Cuál es la situación de lo que viviste como jugador? ¿Cuál es la situación de los muchachos? No, totalmente diferente. Nosotros, cuando estuvimos como jugador, era una etapa justamente de cambio, ¿no? Después de 15 años de que está la empresa trabajando dentro del club, el club tuvo muchísimos logros, campeonatos, por eso es la exigencia que tiene ahora uno con esta posibilidad de trabajo. Jaime Garza. Tony, te saluda Jaime Garza de Multimedia de Reportes en vivo en Fútbol al Día y en el portal de mmedeports.mx. Tony, pregúntate... ¿Cuántos trabajos tiene? ¿Perdón? ¿Cuántos trabajos tiene? Entonces, por la duda, guardame uno ahí. Con Roberto Hernández y yo, que estamos en vivo, y también en el portal de mmedeports. ¿Cuántos te los saludo? Claro que sí, Tony. Dile que sea benébora conmigo. Preguntarte qué te llevó a tomar la decisión para venir a Monterrey. Hay un sentimiento muy grande, eso está muy claro, pero el equipo mandado, ¿cuál es tu radiografía de lo que ha visto este Monterrey? ¿Se puede levantar? Primero que nada, lo dije recién, ¿no? Si no, ya voy a ser un poquito de mago que es un sueño para mí estar en este club. Si hubiese sido otra posibilidad de trabajo tan rápido después de lo de la América, no creo que hubiese aceptado. Esto es un sueño para mí. Y el diagnóstico que lo puedo hacer como esté con los futbolistas. Monterrey tiene un plantel de muchísimo nivel. Seguramente cuando convivas con los jugadores, el jueves te podrías dar un diagnóstico de lo que puedo estar viendo dentro del grupo, pero hoy por hoy, si tomo el equipo es porque creo que Monterrey tiene potencial para pelear en los primeros lugares. Y por eso asumo este reto, si no, no lo asumiría. Así que lo que va a hacer más adelante es total responsabilidad del nuevo cuerpo técnico. ¿Hay una remancha personal, Tony, con lo que tiene que ver lo que ocurrió con el América? Ahora que tomas el reto con Monterrey, la forma en que saliste y hoy se te brinda esta oportunidad de poder realizar ese campeonato que ganaste. No, mira, el América ya es parte del pasado. Mi presente es Monterrey, no me interesa hablar de otro club. La historia que escribí en América no la puede borrar nadie, ya está escrita. Y lo único que deseo ahora, y tengo toda mi energía puesta en escribir una historia mía y mi cuerpo técnico personal en Monterrey. Así que toda mi energía está canalizada acá y todo lo que pasó ya es historia y no me interesa. Sino que no tengo recedes, rebachas con nadie, al contrario, tengo mucha ilusión de triunfar en Monterrey. Iván del Ángel. Tony, ¿estás consciente de cómo canalizar la presión con la que tú llegas por ser el director? Me encanta lidiar con la presión, es parte de mi ADN. Sí, así que podemos hablar de un montón de situaciones, de lo que puede pasar en un equipo de fútbol, pero lo que más no son los resultados. Nos trajeron para dar resultados y ya nos tenemos que poner a trabajar esta tarde para poder encontrar el camino. No hay mucho de qué hablar, hay que trabajar mucho y nada más, otras cosas no pueden abundar. Correio. Tony, aquí, buenas tardes. Entonces, mi hijo, vamos a preguntar. La primera, ¿cuáles son las chiquitas de este contrato? ¿Por cuánto tiempo viene? ¿Cuánto tiempo viene? ¿Cuánto tiempo viene? ¿Cuánto tiempo viene? En el gobierno de los países. ¿Es el tiempo dedicada? Y la segunda, ¿ciera de haber posibilidad de ser técnico y dinero? Bueno, el contrato es hasta junio del 2016, es lo que queda ahora y un año más. Pero siempre el entrenador, como digo, está expuesto a los resultados. No estoy atado a un contrato y nada. Ojalá que me pueda quedar perpetuo acá en este cargo por mucho tiempo. Sería mi deseo. Pero sabemos que dependemos del resultado, del buen trabajo. Y lo bueno, este club te exige resultados, como todos los clubes en México. Y la gente de Monterrey quiere resultados y a eso nos trajeron, a dar resultados del primer día. Sabemos que es difícil, esto es fútbol, hay que conocerse con los jugadores, organizar, que conozcan nuestras ideas, conocerlos a ellos. Pero mientras estamos en ese camino de buscar el conocimiento, tenemos que ganar. Felipe Guerra, por favor. ¿Cuál es el sábado? ¿Cuál es el campeonato? Y hay que ver, que gana el sábado. Pero mañana, mañana por la Copa y después el sábado. Después veremos. Gracias. Juan Manuel, ¿cómo están? Felipe Guerra, gracias a ellos que en Radio Estados Unidos. En el caso de tomar este equipo, tienes ya la síntesis de la situación crítica que se vive. De todos los equipos que has tomado en situaciones apremiantes, ¿cuál ha sido el más difícil o te toca rayados y el más complicado? Bueno, Tijuana estaba más difícil. Tijuana estaba en descenso cuando lo tomamos. Este equipo y este todavía tiene mejor plantel, así que esa fue más difícil. Pero acá es mucho más complicado por la ilusión que se ha generado en la gente y por la historia que tiene el club, por la exigencia y por todo lo mediático que es esta decisión de la directiva. Entonces, sé que hay mucha responsabilidad puesta en el cuerpo técnico y esperemos no detraudar. También buenas tardes en vivo para ADN Mano a Mano, Juan Enrique García. Aceptar dos preguntas. Primero, ¿qué significa para ti que la gente haya presionado fuerte para que seas tú quien haya llegado a la dirección técnica del equipo? Y segundo, con la cantidad de puntos que tiene Monterrey y lo que resta del torneo, ¿cuántos puntos crees que puedas llegar a ser para pensar todavía en salvar la temporada y calificar a la luna? Los puntos no los podemos saber, lo que tenemos que hacer nosotros primero es ganar un par de partidos para bracharnos. Pero antes de todo eso hay un conocimiento con los futbolistas y todo. Pero estamos con posibilidad de poder entrar. Todavía estamos cerca, estamos a cinco puntos del octavo lugar. Entonces, uno que estás a dos partidos no es determinante. Y que la gente haya presionado y que la gente tenga un cariño especial, me redobla el compromiso que tengo. Entonces, lo único que puedo hacer es pedirle a la gente que apoye, que vuelva a ser ese jugador número 12 que necesitamos todos. Y que la afición gane partidos como lo ha hecho siempre. Entonces, mañana y el sábado necesitamos el apoyo de la gente y queremos que apoyen con todos los jugadores. Que el jugador va a dar el extra si la gente nos da ese impulso que necesitamos porque, por algo, es la mejor afición. Por acá, Ana. Muy buenas tardes, doctor. Y Juan, si me pregunta, por tus preguntantes de carácteres, ¿cuál es una persona enérgica? ¿Cómo hacer que los jugadores levanten la cara? ¿Y cuál no me interesa, confianza y motivación? ¿Hace un poco tiempo con los planteles que has tenido y estos resultados? ¿Cómo levantar este montaje? Eso te lo puedo responder el jueves, ¿no? Cuando convivo un poco con ellos. Talento hay, calidad hay. Seguramente por ahí le podría meter un llamado a Carlitos Barra, que también es un amigo. Y preguntar a ver qué diagnóstico me puede hacer él, qué puede hacer nosotros. Creo que está en falta de confianza. Lo que puedo ver así, a primera mano. Entonces intentaremos que vuelvan a retomar la confianza. Y después, el jueves, si me volvés a preguntar el jueves, te podrás responder mucho mejor la respuesta. Ahora no, si te digo algo, no tendré ningún asidero porque no conozco a los jugadores. Juan Carlos. Hola, buenas tardes, compañeros. Hola, bienvenido de Cancha. Dos preguntas. La primera, es que es un grupo muy común que ahora llegas a México, donde la plantilla de es un grupo muy común que ahora llegas a México, donde la plantilla de Cuerpo Técnico es, primero que nada, como mi mano derecha, a mis hermanos. Gustavo Lema, mi auxiliar, el profe Claudio Keny y Hernán Petty. Después tengo a Rafael Andoní, el entrenador de porteros, y a Julio Géz, el coordinador del Cuerpo Técnico. Somos los seis que estamos siempre juntos. Con respecto a la pregunta de... Para mí, los jugadores de fútbol no tienen nacionalidad ni edad. Son jugadores de fútbol, tienen talento, tienen condiciones, los conozco a todos. Los jugadores fueron de los mejores de Sudamérica, la mayoría que están en mi plantel. Estuvieron copas internacionales y a nivel selección, entonces también hay que tener un poco de paciencia por la adaptación. Pero hoy se llegó a un momento en que por ahí se puede dudar de la capacidad de estos futbolistas, pero para nada. Tienen muy buenas condiciones y no tienen nada que ver con la nacionalidad. Acá el jugador tiene calidad y la tiene que demostrar. Eso creo que la van a demostrar. Uno tiene que ayudar en eso también. Rocio. Bueno, pero creo que es un momento que sueño hace mucho tiempo. Me ha tocado venir con todos los equipos de visitantes y la gente me ha recibido con aplausos, pero siempre soñé con entrar del otro lado y sentarme en la otra banca. Y el recibimiento de la gente, bueno, eso se lo dejo a la gente. Yo ya en ese momento estaré concentrado en mi trabajo, pero no me va a quitar la satisfacción de escuchar mi nombre, ¿no? Sé que la gente presionó mucho para que venga, está ilusionada, y lo único que le prometo es dignidad, trabajo y entregarme al 100% por esta camiseta. Comenzaron. Comenzaron. Comenzaron.